Música Personal pues la verdad que bastante bien, poco de cambios, llevo aquí poco en la ciudad, pero cada día que va pasando me estoy encontrando bastante mejor. Pues el equipo está en un momento que yo pienso que está bien, que le falta enganchar un par de victorias o una victoria y yo creo que tira para arriba, porque lo que se respira del vestuario es que quiere, que quiere, pero el fútbol son resultados y de momento no le están dando, pero yo veo una buena unión y un buen vestuario y un vestuario que quiere. Pues mío está ligado al Elche, pero yo me veo bien, o sea un futuro bastante bueno. Bueno, aquí pues vine para terminar la temporada, pero quién sabe, a lo mejor incluso puedo seguir aquí más tiempo o no, pero veo un buen futuro. Y el del equipo yo creo que Salamanca se merece estar lo más arriba posible en el fútbol nacional, así que eso yo creo que tardará el tiempo y si las cosas se hacen bien, yo creo que Salamanca estará en el fútbol profesional dentro de muy poco. Bueno, pues la verdad es que me ha gustado mucho, o sea, había escuchado ya hablar mucho de ella, de ciencia necesitaria, muy bonita, pero la verdad que vivir aquí está muy bien. Me había asustado un poco en el frío, pero se lleva, pero la ciudad muy, muy, muy bonita, para visitarla y nada, quiero que vengan mis padres, quiero que venga mi novia a verla, porque la verdad es que merece la pena. Bueno, yo, mi debilidad es Elche, yo soy de allí y me gusta mucho, me gusta mucho el sol, me gusta la playa y mi ciudad para vivir, qué viviría y qué quiero vivir es en Elche. Pues ahora mismo portería de toda la vida de casillas, pero bueno, ahora en la actualidad Oblak, Oblak, Ter Stegen, están en un muy buen nivel. Una comida, no sé, no sé, ahora mismo no sé decirte, pero bueno, por ponerte algo, la hazaña de mi madre, la hazaña de mi madre, la hazaña. Mi sueño, pues, jugar en la más alto, intentar ser portero profesional de un equipo de aquí, de España, o donde sea, pero intentar jugar en la más alto de la categoría. Bueno, pues deciros que me impactó mucho estar el otro día en el Mántico y que os apoyo a que vengáis domingo o domingo, que el equipo va a dar la cara por el escudo y por los aficionados. ¡A la unión!